Estoy en comunicación con la ex viceministro de ambiente de la gestión del presidente Evo Morales, Cintia Silva. Hoy 10 de julio se cumplen ocho meses de la salida forzada del presidente Morales. ¿Qué nos puede decir de esta fecha tan importante, tan triste para la historia reciente de su país? Hola, muy buenos días. Gracias, Juan, por la entrevista. Bueno, decirle que estamos en una situación muy lamentable, ¿no? El tema de la economía ha sido muy afectada. Ocho meses creo que todos conocemos los datos en temas de salud, no voy a profundizar ahí. Pero lo que hace a mi experiencia profesional, digamos, también muy preocupada por varios motivos, ¿no? Por un lado, en estos siete meses, ocho meses, se ha activado la agenda agroindustrial con la cual pretenden hacer aprobar el ingreso de eventos transgénicos. ¿Está prohibido por la constitución, dicho sea de paso? Prohibidos, no exactamente. Lo que tenemos son una regulación específica para lo que son todas las especies de las que somos centro de origen y diversidad y aquellos que pudieran afectar a la salud. Entonces, hay una pequeña puertita para algunos productos que pudieran ser necesarios en momentos, digamos, de hambruna o en momentos de extremos eventos climáticos, que se yo, sin embargo, nuestra regulación es muy sólida y muy clara. Y sin embargo, el decreto del nuevo gobierno, del gobierno transitorio, pues, ha decidido autorizar unos procedimientos abreviados para maíz. Por ejemplo, que eso no se puede, nosotros somos centro de diversidad de maíz y es la base, además de la alimentación del 99% de la población nacional, quieren autorizar en trigo. Usted sabrá que ni en la Argentina se produce o se comercializa harina de trigo transgénica, menos en otros países pretenden meter algodón, nuevos eventos de soya y así. Entonces, se ha abierto una agenda que no debiera discutirse en un gobierno transitorio, que debiera ser parte de unas políticas de largo plazo y además consultadas con el pueblo boliviano, pues, está en vigencia nuestra adscripción al acuerdo de Escazú, que es un acuerdo latinoamericano que protege el derecho a la participación a la información y al acceso a la justicia en materia ambiental. Nosotros somos el segundo país en haber ratificado este acuerdo y tenemos normas que respaldan aquello, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de por dónde vamos en materia ambiental, por ejemplo, en estos ocho meses. Y en materia política, ¿qué significó la salida del presidente Morales de Bolivia? Bueno, esa salida, que ha sido muy lamentable y provocada por un golpe, un golpe blando, pero un golpe, ha truncado temporalmente, espero yo, un proceso de construcción de un Estado inclusivo, más equitativo, con acceso a derechos, que veníamos construyendo en los 14 años del gobierno del proceso de cambio que ha sido liderado por el presidente Evo. Entonces, el año pasado, por ejemplo, incluso ya se había implementado el Sistema Único de Salud que permite la salud gratuita para todos los ciudadanos y ciudadanas, sumándose a procesos que habían ido paulatinos, ¿no? Y había el derecho a la salud para las mujeres, los ancianos, las personas de tercera edad, igual ya tenían sistema de salud gratuito, y habíamos ido avanzando paulatinamente, ya teníamos el inicio del sistema de salud para todas las personas, qué sé yo, el acceso a un montón de derechos, la estabilidad de nuestra economía, la posibilidad de pensar que somos un país totalmente estable y con potencialidades de crecimiento importantísimos. Hay que recordar que teníamos una economía no solo estable, sino en crecimiento, hemos tenido los primeros lugares en Latinoamérica en varios años. Hoy nuestra economía está en total déficit y esto no es solamente desde el momento de las decisiones que se han tomado en el tema de salud en relación a la pandemia, sino ya se veía desde los últimos meses del año pasado y los primeros de este año que la economía iba en caída. Entonces, para todos ha significado que incluso nuestros indicadores de superación de pobreza extrema han vuelto a caer. La gente que había logrado superar esos niveles de pobreza extrema e incluso de pobreza ya estaban en niveles mucho mejores de acceso a oportunidades, etcétera, han vuelto a caer a situaciones de pobreza. Entonces, ¿podría decir que en estos ocho meses, en vez de seguir avanzando o paralizarse, retrocedieron? Totalmente. No solamente hemos retrocedido, hemos retrocedido casi a los límites y a ciertos indicadores hasta del 2005-2006, ¿no? En términos de pobreza, de acceso a derechos, etcétera. Del 1 al 10, ¿cómo califica la gestión de Janine Áñez? Menos 10. ¿Qué opina de la situación judicial que está viviendo el ex presidente Evo Morales, que lo acusan en la causa de terrorismo, por un ávido o supuesto áudito? Es, a mi modo de ver, lamentable. Entiendo que hay un equipo jurídico que lo está viendo. Pienso yo que es simplemente un manotazo de ahogado del golpismo porque es una tontería. No se le puede achacar al presidente un intento terrorista. No tiene ni pies ni cabeza, para empezar. O sea, no tiene ningún sentido. Pienso que pretenden asustar a la ciudadanía con ello de... Usted sabe que han estado elaborando una serie de mensajes bastante discriminadores en relación a las organizaciones campesinas, indígenas, de nuestro país, llamándolos incluso salvajes y cosas por el estilo. Lo dijo a la mismaña. Así es. Tratando de asustar a la ciudadanía con unas huestes, como le llamaron también en algunos medios, varios de ellos, que estuvieran en disposición de actos de violencia, etcétera. Nosotros conocemos a nuestras organizaciones y sabemos que son organizadas, sabias y que... Se podría decir que también retrocedieron varios años con el tema del discurso. Civilización, barbarias, salvajes, civilizados. Totalmente, totalmente. Incluso le digo algo que yo lo siento personalmente. Yo me he sentido orgullosa de mi país en todos estos 14 años a nivel internacional. Donde me ha tocado viajar y decía, vengo de Bolivia, me decía, la Bolivia de Evo, la Bolivia digna. Y hoy usted puede escuchar en el discurso de incluso los ministros de Transición eso de nosotros somos un país pequeñito, somos un país pobre, nadie debe venir a decirnos lo que debemos hacer. Pero ese es un discurso pre-2005 que ya ni lo teníamos. Nosotros éramos un país digno, un país en crecimiento, un país con equidad. Estábamos avanzando en nuestros problemas internos sobre el racismo, sobre la discriminación. Habíamos avanzado enormemente. Y hoy hemos vuelto a un discurso triste, a un discurso de cuando éramos una república. La última pregunta. Algunas personas dicen que se desgastó el régimen del proceso de cambio por 14 años de gestión, pero ¿cómo se entiende que en ocho meses de gestión la gente ya se cansó de yariñane? Perdón, no le terminé de escuchar, está un poco cortada la señal. Algunos ciudadanos bolivianos dicen que se cansaron de los 14 años de la presidencia de Evo Morales, pero ¿cómo se entiende que la gran mayoría del pueblo boliviano se cansó del régimen de Añez en estos tan solo ocho meses de gestión? Sí, es un tema de empezar a buscar argumentos. Hay gente que sí dice nos cansamos de 14 años. Yo me pregunto, ¿de 14 años de estabilidad económica, de 14 años de oportunidades económicas, de paz social, de inclusión, de qué nos cansamos? Esa es la pregunta. Por supuesto que habían temas insuficientes, que hubieron también algunos errores y decisiones mal tomadas, pero ¿de qué nos cansamos? ¿De ser uno de los mejores países en Latinoamérica en los últimos cinco o seis años en varios de los indicadores? Es incomprensible ese argumento. Obviamente, de repente, desgasta un poco el tiempo del gobierno y por otro lado, sin ninguna duda, hay todavía un resabio de racismo que estaba escondido y que fue saliendo, se sintió imposibilidad de salir cuando se debilitó a nuestro presidente con el golpe. Pero, por supuesto, creo que muchas de esas personas se dan cuenta que en ocho meses han tomado el timón, no solamente, pues, con una total y absoluta ineficiencia, desconocimiento de lo que es conducir un país, desconocimiento de lo que es construir con la sociedad una mirada larga, y aunque son un gobierno de transición y no tienen por qué estar tomando medidas de largo plazo, de todas maneras el de mantener esa relación con la sociedad, con las organizaciones, el construir una posibilidad de elecciones justas, libres, dignas, era su trabajo y son totalmente incapaces de lograrlo. Muchísimas gracias, Cintia, muy amable. ¿Por qué? Pues, muchas gracias, hasta luego.